¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ Yo soy el pequeño Cell Cucarachota Epsilon Y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y en este gordito, como se agacha, se dice Gracias, señor Cell, gracias por no matarme, señor Cell, de nada, señor Y este grita feliz y contento, dice Gracias, gracias, señor Cell, por existir Y yo le digo, maldita sabandija, te vas a morir Estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Tengo las baterías recargadas Yo sé que muchos de ustedes se preguntan Epsilon, ¿por qué carambas no había subido video en varios días? Y bueno, esta es una situación que me gustaría compartirles Y es que no es algo nuevo, ¿no? Es algo que creo yo todos los youtubers hacemos en momentos No sé si se han dado cuenta Pero todos los youtubers ya llega un momento en el que a lo mejor nos tardamos unos días En subir otro video porque todos necesitamos ese momento de relax De recargar las baterías De subir las baterías al 100% Como un celular de batería de litio de última generación Para poder estar al 100% otra vez Cuando grabamos nuestros videos Y es lo que yo hice, ¿no? Me tomé mi descansito para recargar otra vez las baterías Y poder grabar los videos otra vez estando al 100% Así que, bueno, esa es la única y simple y sencilla razón Por la que no habían visto video en el canal durante 5 días ¿5 días? Sí, 5 días 5 días Yo sé que para muchos pasó como 400 meses Pero no, en realidad son 5 días nada más los que yo Sin subir video No es demasiado Hay un clon de mí también, ¿eh? Supongo que pelearé contra mí mismo Me pregunto cuándo se hizo este clon Cuánta información mía se copió en sus células Si lo hicieron luego de que Kaioshin Anciano Me ayudara a despertar mi poder oculto Quizás me cueste derrotarlo Sí, porque si también se puede transformar Te vas a ver en problemas, Gohan Sería grandioso para mí que lo hayan hecho antes De que sacara la espada Z Oh Con el nivel que tenía la última vez que apareció Freezer No parece que quieras charlar conmigo, ¿verdad? Los clones no hablan, Gohan, por favor No tiene sentido quedarse sin hacer nada Tendré que pelear Para ver qué tan fuerte es Y que mi papi esté orgulloso de mí Tendré que ser cuidadoso Y no distraerme a la hora de pelear contra esta cosa Es tu clon, Gohan No le hables tan feo, caray Esta cosa horrible Asquerosa Y es idéntico a él Ay, qué buen equipo traigo Oye, sí es cierto Ya no me acordaba En el capítulo pasado Conseguimos al final a Gohan adulto Pero no lo he estrenado Y de hecho es uno de esos personajes Que jamás he utilizado Es la primera vez que lo voy a utilizar Así que, Goku, por favor Damele chancecito a Gohan Porque creo yo que le toca a él Creo yo que le toca también Tener su punto de pelea Oh, que la Majin Bu Espérate, dije que le toca a Gohan Caray Tú no entiendes lo que es Que le toca a Gohan, ¿verdad? Eso Eso, Gohan Señales, Gohan ¿Qué haces tú? Bueno Ahí ya lo mató Pero todavía no sé qué poderes hace Ahorita chiquemos qué poderes hace Mándalo a volar Eso Eso Oye Oye, pues hace los mismos Que el Gohan chiquita Creo que sí, ¿eh? A ver Hace unos poderes muy parecidos Que el Gohan niño Bueno El Gohan puberto Sí Esa patada es igual Que la que hace Gohan Gohan adolescente, ¿no? Si mal no recuerdo Hace la misma Pero la de él está mejor Porque no solamente Da las patadas Sino que hace Ok No sé qué hice No sé qué fue ahí A ver Déjenme ver así No, es que el otro Gohan O sea, sí hace esa patada Pero Pero le suma un combo extraño ¿Y esto qué hace? Ok Esto nada más es así Y esto nada más es así Y Massenko Ok Y de para atrás Poder de energía Oh Ok Bueno Creo que más o menos Ya le entendí lo que hace Creo que un poquito Le Le alcancé a entender Qué es lo que hace Gohan Lo malo es que perdió Sí le alcanzaron a bajar Un poquito de vida Mientras calaba los comandos Pero no pasa nada No pasa nada Ahorita la recupera Por cierto Me estuvieron diciendo En los comentarios Del video anterior Que estos que tienen Signo de interrogación Son los que son Como tutorial Los demás O sea Este napa Que está por este lado Ese no es tutorial Así que Bueno Miren Aquí hay un señor pícoro A ver Vámonos Vámonos por el señor pícoro Ay Majin Bu De veras Cada vez que me muevo Aparece Ay Órale Cambiaron al señor pícoro Por Majin Bu Está bueno Me gusta Tengo 15 turnos Estoy perdiendo muchos turnos Recuerden que cada vez Que comenzamos Un nuevo capítulo De historia Me dan 20 turnos Para moverme Hasta derrotar al jefe Ese es El pequeño Bu ¿Qué hace ahí? ¿Goku lo derroto Lo cierto? ¿Cómo? ¿Cómo volvió? No lo sé Pero Creo que puede ser Un clon ¿Un clon? Piénsalo como Una copia Hecha con las células Del pequeño Bu Debieron haber recogido Sus células Para luego cultivarlas ¿Células? ¿Culti qué? Aunque Si fueran las células Del pequeño Bu Podría regenerarse Así que No puede ser No sé qué pensar ¿Tú qué crees Majin Bu? ¿De qué hablas? Ah, perdón Creo que mi explicación Fue demasiado técnica ¿No? Perdóname Es que soy universitario Y Soy inteligente Tú eres tonto ¿Cómo te lo explico Para que me entiendas? Es como cuando Usas una parte De tu cuerpo Para crear Otro Bu ¿Eh? Esto no va bien Para explicar Lo más simple Ya se volvió Loco el otro ¿Qué sucede? ¡Está listo Para pelear! Muy bien Majin Bu A pelear ¿Por qué ahora Sale Majin Bu Y sale Y sale Gohan? Está bueno esto El equipo ¿Se dan cuenta Que la historia Va de la mano De los personajes Que traes contigo? Ya no está Krilin Entre los personajes Que tengo Entonces Ya no sale Krilin Sale en Gohan Y sale Majin Bu Goku no sale No sé por qué Pero Pero sale Gohan Y Majin Bu Y en las peleas pasadas Si se acuerdan Salía Krilin Y salía Yamcha Porque Yamcha También estaba Entre Entre esos personajes Que estábamos utilizando ¿No? Bien Vas Gohan Hazlo tuyo Gohan Hazlo tuyo Gohan Eso Oye que buena Con ese se teletra Creo que no lo puede lanzar En el aire Y el ataque Ese ataque De ráfaga Ki O de explosión De Ki No lo puede lanzar En el aire Y nos fuimos perfect Creo Bueno Les dije que Gohan Iba a recuperar su vida Y la recuperó No hubo mucha pérdida En ese aspecto Voy a tratar de hacer Estas peleas Para Elevar el nivel De los peleadores Vámonos por este lado Por este lado ¿Suben de nivel? ¿O qué onda? ¿Por qué de pronto brillan? Bueno Voy a irme acá Por este napa Me dijeron que Los que no tienen Signo de interrogación No son tutorial Y tenían toda la razón Mientras he estado peleando Contra estos No aparece ahí Nada de tutorial En la parte de arriba Así que Creo que me conviene Hacer la pelea Contra estos Este es un napa Y un yamcha De nivel 11 Contra los que Nos vamos a enfrentar Pequeño yamcha Lo siento Perdóname Nada personal Ya sabes Somos amigos Todavía somos amigos Somos amigos Todavía pequeño Pequeño yamcha Tú no te preocupes Somos amigos Todavía pequeño yamcha Aquí la cosa Va a estar Algo así Más o menos Y luego Sacamos al pequeño Bueno este no es pequeño Yo a todos les digo Pequeños Entonces Yo a todos les digo Pequeños Da igual No Más mueres Adiós Y a yamcha Yo creo que se lo vamos A dejar a gohan Porque él no ha peleado Aquí Tenemos que darle chance Que él también Haga de las suyas No Más gohan Bien Más enco Vientos ¿Qué haces de poderes Gohan? Así por casualidad Oh Desatar Potencial desatar Oye que buena onda Es que ese ataque No lo atina Bueno nos fuimos perfect Ese ataque que mete El codazo hacia arriba En el aire En el aire No lo atina O por lo menos No lo he podido atinar Se me hace que Gohan es más de combos En el suelo Que de combos En el aire O a lo mejor También me falta Más o menos Hallarle ¿No? El chiste Hallarle el chiste A estos personajes Siempre que utilizas Un personaje nuevo Tienes que hallarle Como que la manera De hacer su combo Más efectivo Miren Esto es de signo De interrogación Si lo que me dijeron Es correcto En los comentarios Al pelear con estos Me tiene que aparecer Lo de hacer el tutorial Y eso significaría También que lo que Vamos a tener que hacer A partir de ahora Es darle prioridad A las peleas Que no tienen signo De interrogación Aunque las peleas Con signo de interrogación Te dan una recompensa Normalmente te dan Incrementos de daño O esas cosas ¿No? Si mira Tienen toda la razón Estas son las que son De tutorial Oh Que cosas Que cosas Goku Que cosas Goku Ahora Para atrás Híjole Ya lo mate Tengo que cumplir El tutorial Para que me den Más zenis Y más experiencia Creo Vamos para atrás Y luego le das Uno así Goku Bien Para atrás Para atrás Para atrás Ah durante un salto O sea si Bien ya Te mueres Krillin Adiós Ah ven No atino Ese codazo En el aire No lo atino Pero bueno Ya que Pero pues bueno Ya que Ahora realizo un salto Con la flecha hacia abajo Y luego hacia arriba O sea si Así Bien Superado Y ahora Ya lo puedo matar Ya me dan chance Ahí está Y ahora si ya lo puedo matar ¿No? Ya me dan chance A ver Me dan permiso De matar a mi presa Caray Porque ya no dan Ni siquiera Las pataditas Ahí va ¿Cuál es el chido De Gohan? A ver Vamos a ver ¿Cuál es su poder chido? Órale Pues nada más Hizo más fuerte Y ya Creo que nada más Hizo más fuerte Y eso fue todo Bueno Ya lo terminamos De una vez por todas Acaba derrotando al enemigo Y misión cumplida Me dan Aumento de recuperación Ayuda a nivel 1 Son puras cosas de nivel 1 Igual ni siquiera me Me ayuda mucho Pero subieron todos A nivel 9 Ahora si están todos En nivel 9 Eso si me ayuda O sea Todo lo demás No Pero eso específicamente Si que me ayuda Y bastante Nos iremos ya directamente Con el jefe Porque estos tutoriales Están medios aburridones ¿Eh? Yo creo que si Vamos a Y vamos a hacer Andar haciendo peleas Así contra estos monos A ver Que dilema tan grande Este espacio está muy lejos Si yo voy para acá Me dice comenzar Combate a fuerzas Pues ya vamos a aventarnos La pelea contra el número 16 Directamente yo creo Y Y ya con eso Vamos avanzando En la historia De todos modos Ahorita por lo pronto Están muy majes los monos Arco del Super Saiyajin Capítulo 6 Una nueva amenaza Empiezo a pensar Que acabamos de encontrar La base Que ese agujerote En el barranco Cuidado Alguien se acerca Número 16 Y al fin llegaste Le ponen signos de interrogación Como si no vieras Que es número 16 Número 16 Eres tú Eres tú de verdad ¿Tienes Tus viejos recuerdos? Sí Nos recuerdas Lo sé ¿Y qué si es así? ¿Qué? ¿Significa que eres El número 16 Que siempre conocimos? ¿Recuerdas que luchamos Codo a codo Hace todos esos años? ¿Por qué estás Ayudando a la armada De la patrulla roja? Es una locura No hace falta Que responda Mejor se las voy a partir Espera No queremos luchar Contra ti Número 16 Aléjate De este Aléjate De este Sin sentido De ondas Y clones extraños De este sin sentido Bueno Tus motivos Son irrelevantes Si no inicias Tú el combate Yo lo haré Ándale Se puso bravo O sea ¿Qué si es el Número 16? Es que si se acuerdan Cuando No, no es cierto No es cierto Les iba a decir Que sobrevivió su cabeza Pero ahorita que me acuerdo No Cuando se parten pedacitos Lo único que queda Es su cabeza Y Cell Apachurra su cabeza Con el pie Y eso es lo que hace Enojar a Gohan Así que Pues no sabría decirles A lo mejor Sobrevivió su disco duro O yo que sé Su memoria USB Una memoria USB Con todos sus datos ¿No? Una memoria USB Con todos sus datos Es lo que debe haber sobrevivido Más enco Más enco Número 16 No empieces con tus cosas Número 16 No me salgas con todo eso Porque Me estás obligando Me estás obligando Número 16 De veras Te lo digo en serio Adiós Marcho Adiós Perfecto Bueno Él quiso empezar el combate Que conste Que él quiso Empezar el combate Yo no fui Carga de aquí Nivel 1 ¿Ven lo que les digo? Por eso me voy directamente Con los jefes ahorita Porque pues no es que sean Muy hábiles De momento Yo tengo confianza En que mientras más avancemos Más hábiles van a ser ¿Qué? ¿Te gustó? ¿O quieres más? ¿Por qué te ríes infeliz? Lo sabía Nunca planeaste eliminarnos Después de todo ¿Verdad? Desde el principio Te faltaba ese instinto asesino Lo imaginé enseguida Es como dice Goku Número 16 No pelea Porque quiera Y si es la armada La que lo controla Significa que podemos Volver a ser amigos Sí Sé mi amigo Número 16 Lo siento Pero no puedo Abandonar la armada No puedo dejar Que ese monstruo Esté fuera de control ¿Monstruo? El líder actual De la armada De la patrulla roja Androide Número 21 ¿Eh? ¡Oh! ¡Eh! ¿Estás diciendo Que existe un androide Número 21? Así es He obedecido Las órdenes De número 21 Pero la personalidad De número 21 Se pone más violenta Día a día Si abandonara mi puesto ¡Exactamente! Si hubieras Abandonado tu puesto Ella no habría Vuelto a despertar ¿Eres La investigadora De antes? Número 21 Bien Les dije Que había algo Sospechoso Con esa mona ¿Qué dices? Ella es Número 21 Les dije Que había algo Muy sospechoso Con esa mona Muy sospechoso Desde que Sel ¿Se acuerdan Que Sel Estaba peleando Contra ella Y que les dijo Que se iban a arrepentir? Esto es cada vez Más extraño Pero Si eres Androide Número 21 ¿Por qué salvaste A número 18? ¿Salvarla? Por favor Jamás la salvé Te dije Esas mentiras Para evitar golpear Aún Me falta Recuperar poder Si formaras Una alianza Con Sel Eso podría ser Todo un problema Y tú Número 16 Ya tuve suficiente De ti No eres Más que una Escoria traidora No entiendo Mentira Mentira que no ¿Mentira que no? Bueno Eso dice Mentira que no Sé que Activaste el sistema Además Sé que Vinculaste Un alma Compatible Para darles Una ventaja A estos imbéciles ¿Y qué si así fuera? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cómo te atreves A hablarme En ese tono? Pensé que Mis reglas Sobre todo Sobre esto Eran claras Si te sigues Resistiendo a mí Me aseguraré De que ella Sea historia Ah Veo que aún Tienes intención De ponerte Del lado De los Orgánicos Es triste Que pérdida De esfuerzo Y de buen material Sobre todo Porque está hecho De puro material Premium En el número 16 Puro material De calidad Ay mira Se transformó La desgraciada Orales Se parece a Towa Un poquito ¿No? Como que le da Un aire ¿Qué de moh? Esa tiene que ser La verdadera forma De androide Número 21 ¿Qué? Ni siquiera era humana Después de todo Eso quedó claro Bien al principio Goku Eres lento Goku Eres lento Te viste hábil Es una pena Que tengamos Que separarnos Tan pronto Supongo que Esto es una despedida Aquellos que se crucen En mi camino Quedarán reducidos A pedazos ¿Va a matar A número 16? No me odies Odia a tu creador Por dejarte Con una personalidad Tan defectuosa Vete Número 16 Volarás En pedazos Tenemos que defenderlo Espera Te salvaré No Kirilin A un costado Yo lo salvo ¿Me oyes? Ahí dentro Voy a necesitar Tu ayuda Con este ¿Suficiente? No Parece que esa tipa Es más fuerte De lo que aparenta No Ma Kayu Nada de nada ¡Muere! No Si se lo echa Si se echó A número 10 ¿Pero qué clase De poder fue ese? ¿Es un androide Demonio? Porque tiene Parece demonio ¿No? Daba como que Un tipo aire A Towa O algo así Como si fuese Un demonio No pues No puede ser Número 10 Acabamos de vernos Y era tan joven Y hermoso ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes Siempre mueren Guapos? Ah no Es al revés ¿Por qué los guapos Siempre mueren jóvenes? ¿Lloras por número 16? No seas chillón pelón Oh No estés triste Todo va a estar bien Porque voy a comerte Porque voy a comerte Ah caray ¿Cómo que voy a comerte? Ese último ataque Tiene que haber sido Un golpe fuerte ¿Qué pasa? Venías con buen ritmo Tendrás tu merecido Termina Terminaremos con esto Más tarde Espera ¿Por qué destruiste A número 16? Creí que estaba De tu lado No me hizo caso Así que Obvio Obvio Lo castigué pelón Si se hubiera detenido Cuando tenía La ventaja Lo hubiera dejado vivir Pero tuvo que cruzar la línea Ni modo ¿Quién lo manda? Qué bien Es maravilloso Ya no queda nadie Que se oponga a mí Ahora Soy libre Libre de llenarme Con todos los dulces Que quiera Suenas como una niña Malcriada No De hecho suena como Majin Buu De hecho se parece A Majin Buu No solo suena Como Majin Buu Se parece A Majin Buu Ya verán Apenas esté lista Comenzará la verdadera diversión Ni lo piense ¿Será que esta cosa Tiene las células De Majin Buu? ¿Por eso se ve Como él? Tiene los ojos Ahorita que me pongo a pensar De hecho tiene los ojos negros Con ese halo rojo Que tiene Majin Buu No lo sé Ni lo piense Regresa Y el Goku Como siempre Sin pensarlo Ahí va a perseguirla Hay que seguirlo Krilin No debemos permitir Que nada le pase a Goku O a su nuevo amigo O sea que si pueden Volar sin mi Aunque yo no Aunque no estén poseídos Por el espíritu Chocarrero Si tienen el poder suficiente Para volar Creí que habían perdido Todo su poder ¿Quién los entiende? Óyeme 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 Más de tu poder Más de tu poder Primero Porque Lo necesitarás Oh no Buenas noches Chihuahuas Ya se la partieron A Goku Todo por atrabancado ¿No? ¿Quién lo Quién le dijo Que la fuera a perseguir? Nadie le dijo Él solito Digo Yo la persigo Y ahí está El precio Que tienes que pagar Arriba Ya Marmota Marmota Marmata Despierta Estás Estás perdiendo El tiempo Achirrion Por fin Odio tener que repetir Mis palabras ¿Quién eres pues? ¿No me conoces? Entonces te ruego Que me permitas enseñarte Soy Ser Un ser verdaderamente Perfecto El androide definitivo Creado por el doctor Hero Pero más importante Es ¿Quién demonios Eres tú? ¿Qué hace un alma Humana viviente Dentro de mí? Esto Es lo más molesto ¿Eh? No importa Podemos discutir Este tema Más tarde Por ahora Debemos pelear Y ganar Se me hace Que ahora voy a cambiar De bando ¿O sea que ya abandoné El cuerpo de Goku? ¿O qué están diciendo? ¿Qué carambas? Abandoné Mira lo que me encontré Es la chica Majin Buu No me digas Tú eres el que estaba Vinculado con Goku Oh El impacto de la explosión Te mandó hasta acá ¿No? O sea que ya abandoné A Goku Y a los demás muchachos Y ahora Estoy en el cuerpo de Cell No puedo creerlo Muy bien Supongo que será más divertido Para mí Y me ahorra el problema De tener que casarte Óyeme Cell es otro de esos No, no es cierto No es cierto A Cell sí lo he utilizado No me acuerdo bien Pero Sí lo he utilizado Me acuerdo que mete Como una especie De abrazo de oso Ninguna, ninguna Pero soy nivel 10 Este Cell es nivel 10 Y la tipa esta Es nivel 10 Así que No hay problema En cuanto a nivel Estamos Estamos igual Y yo creo que Aunque no lo estuviéramos De todos modos El aparto Androide número 21 Estás a punto de conocer El poder de la cucaracha Si estoy listo Si estoy listo Vámonos Miren El abrazo de oso Aquí les dije Les dije que mete Una especie de abrazo de oso ¿Eh? ¿Qué tal? Bien, bien Buena, buenas El So Así es como se hacen Los combos Cell Así es como se hacen Los Eh, pero Ahí te metí un golpe Que no tenía que haberte metido Un golpe que no tenía Tenías que haber ido Perfect Cell Perfect Pero pues de todos modos Recuperó toda su vida No le hace Mientras no pierda La chica esa Se sintió muy valiente Pero con tracer Oye O sea que sí me la partió Pero si yo gané Le dio una paliza ¿Qué les pasa? Justo como lo pensé Aquellos que se vinculan contigo Se vuelven más fuertes Podría comerte entero En este momento Pero tal vez Debiera volverte A vincular con Goku Sí Él será Él sería un platillo Mucho más rico Ah Decisiones 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 No tenemos otra No tenemos otra Más alternativa Más que huir ¡Katayoken! Pequeño pedazo de pip Groserías chica Groserías ¿Qué pasó? Diablo Se escapó Chihuahuas Un chocolatito De Cell Hubiera estado bien rico Pero a juzgar Por su fatiga El vínculo No aguantará Mucho más tiempo Cell Huye todo lo que quieras Te cenaré Antes de que se ponga el sol Qué cosas Qué cosas Qué cosas Ahora soy Cell ¿Cómo es posible? Está en un nivel Completamente distinto Del que mis poderes Pueden enfrentar Ninguna fuente de poder En este planeta Es capaz de hacer eso Debe haber Alguna manera de Quizá Esos clones Sean más fuertes Sean más que solo drones Deben ser La debilidad Que he estado buscando En todo caso Necesito curarme Y rápido Y se desmaya Esa es su forma De curarse Se echó un sueño Y ya Se cura ¿No? Como por arte de magia Arco del Super Saiyan Capítulo 7 Una revancha Goku contra Freezer ¡Órale! ¡Qué buena onda! Vamos a pelear Contra Freezer Otra vez Pero Ah, ya regresó En el Espíritu ¿Qué? ¡Oye! ¡Regresaste! ¿En serio? Oigan, amigo Regresó del Regresó Oigan, amigo Regresó el amigo De Goku Nos preocupaba Que hubieras estirado La pata ¿Dónde estabas Haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Dando la vuelta A la cuadra O algo así? Estaba vinculado Con Cell Estaba vinculado Con Cell Yo luché Contra Número 21 Estaba vinculado Con Cell ¿Cuando dices Cell Te refieres a Ese Cell? ¿El Cell malo? ¿Por qué querrías Vincularte Con un raro Como ese? Por la misma razón Que se vinculó Contigo Seguro no fue Por decisión propia Bueno Como sea Al menos ya regresé Es lo único Que importa Pero Si Cell está vivo Debemos lidiar Con más enemigos Que con Número 21 Pero En todo caso Derrotar a Número 21 Es nuestra prioridad Es más fácil Decirlo Que hacerlo Cuando hablé con ella Dijo que no estaba A su máximo Poder A su máximo De poder aún ¿Tú crees que Estaba exagerando? Es que Siguiendo una dieta De basura Es casi Pura azúcar Y Y eso No te satisface Digo Hasta caries Debe de tener La chica ¿A quién le importan Sus hábitos? El problema Es que Tan fuerte Es que tan fuerte Puede ser El problema Es que Discutan Paren ya Son buenos Percibiendo El poder ¿No? Persigan La ubicación De Número 21 Y mándenla Al infierno Ojalá fuera Tan sencillo Llevamos un rato Intentando Buscar a Número 21 Pero me temo Que aún no Tenemos nada Probablemente La Número La Androide Número 21 Puede mantener Su poder Desaparecido Como cel O Es como Número 17 Y número 18 Que su cel Su cel Que su ki no se percibe Porque son androides Bueno pues Lo que no salga Ahora Saldrá después O así dicen Por ahora Concentrémonos En lo que sí Podemos hacer Como reunir Al resto De la pandilla Sí Krillin tiene razón Necesitamos un equipo Más grande Para la batalla Que viene Qué suerte Vegeta Nunca está Cuando lo necesitamos Presume ser El príncipe De los Saiyajin Pero para Mí es el príncipe De los inoportunos Déjalo en paz Bulma Ya aparecerá Estoy seguro De eso Ya sé Ya me estoy Acostumbrando A esto De las vinculaciones Si me concentro Mucho Tal vez Pueda ubicar El ki de Vegeta Muy bien Aquí voy Sí Ese es Vegeta Muy bien Lo tengo Lo encontraste En serio Muy bien Goku Vamos chicos ¿Qué dicen Si rescatamos A nuestro amigo Vegeta? O sea que Todo era tan fácil Encontrarlo Y Goku Hasta apenas Se le ocurrió La grandiosa idea De De concentrarse ¿No? Nunca se le había ocurrido Eso Pero bueno Es Goku ¿Qué les puedo decir? Tenemos otros Veinte turnos Para hacer este Este negocio Yo creo que el diagrama Que vamos a seguir Es este 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 Luego aquí Luego acá Y luego acá Sí Algo así más o menos Pero eso Será en el capítulo Que viene Porque hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Aquí en la parte de abajo Ya saben que es totalmente gratis Es apoyo para la serie Discúlpenme por haber dejado Tantos días Sin subir la serie Yo sé que yo les había prometido Que íbamos a subir Un video diario Si tenía suficiente apoyo La serie Y no es que no lo haya tenido Si lo tuvo Pero como ya les expliqué Al comienzo Uno a veces Necesita tomarse ese break ¿No? Como que ese descanso Para recargar las filas Al 100% otra vez Y que los videos Los disfruten Para que pueda disfrutar Otra vez El hecho de estar grabando videos Y todo Y bueno Ya terminé mi descanso Así que volvemos A lo mismo de siempre Dejen su apoyo En la parte de abajo Dejen esos likes Esos comentarios Para que mañana mismo Y también plays Todos los días Todos los días Gracias por ver el video.